El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, una besa, dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, por mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, y a la noche se le fue la mano. Panta locura. 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 Panta locura.